El presidente Morales brinda una conferencia de prensa, los trasladamos en vivo a este lugar. Y más tarde nos informan que por problemas de reivindicaciones ante la alcaldía ha habido fallecimiento de hermanas y hermanos. Lamento mucho y por eso nuevamente a nombre del gobierno nacional expresar toda nuestra solidaridad. He recomendado a ministras y ministros apoyar, ayudar a las familias por razones humanitarias, pero también pedido públicamente a investigar para dar con los autores del fallecimiento de seis personas, de seis hermanas y hermanos de la ciudad de Alto. Esperamos que la justicia pueda dar con los autores de esta manera, pues juzgarlos a quienes llevan a esta clase de fallecimientos. Muchas gracias.